Hoy Trump se rió del canciller Marcelo Ebrard por haber aceptado el movilizar 28 mil tropas mexicanas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. El Pentágono, el gobierno de Estados Unidos, ha tratado de invadir nuestro país en varias ocasiones. Han tratado de mandar a sus tropas, al ejército, a la marina, a la guardia civil. Incluso han tratado de aumentar sus elementos de la DEA y de otras organizaciones. El presidente López Obrador les ha dicho, a ver, tú de tu frontera para acá no vas a pasar. Aquí el que manda es el pueblo de México. Lo que no sabe el presidente López Obrador es que Estados Unidos tiene ya su as bajo la manga. Estados Unidos está financiando uno o dos candidatos y hoy te voy a hablar de esto. Entonces, precisamente, el candidato, desafortunadamente, o todavía no es candidato, es más bien aspirante, pero el candidato o el aspirante de Estados Unidos a la presidencia de la República es nada más y nada menos que Marcelo Ebrard Casabón. Marcelo ya tiene comprometido, no solo el hito de nuestro país, tiene comprometido varias fuentes eólicas que se están generando para brindar no energía solo a los mexicanos, sino también él quiere mandar energía mexicana a Estados Unidos por un bajo costo. Es decir, les quiere prácticamente regalar la electricidad que se produce con nuestro dinero. Y de esto te voy a platicar el día de hoy. En los últimos días han aumentado las alarmas. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué sostenemos que Ebrard es el candidato de Wall Street? ¿Por qué sostenemos que Ebrard es el candidato del Pentágono? En los últimos días ha habido, pues, varias movilizaciones, en particular en el sur de Estados Unidos. El gobernador, como ustedes ya saben, el gobernador de Texas, ha estado mandando a la Guardia Nacional estadounidense para, pues, realizar vigilancia en la frontera con México. Como ustedes pueden ver, este es el río Bravo. Esa es la Guardia Nacional realizando las labores de vigilancia. Y ya hay una barricada, como ustedes ya sabrán, que impide o que está en el agua y que, pues, contamina e impide el paso de los migrantes a el vecino del norte. Ahora bien, tenemos otros videos en donde se notan, pues, los ejercicios que está realizando el gobierno de Estados Unidos con drones en algunos pueblos de Estados Unidos, sobre todo al sur de su país, porque quieren realizar una operación de este tipo en México. Vamos a escuchar. Este tipo de drones, como ustedes pueden ver en su pantalla, son los drones que Estados Unidos quiere enviar a nuestro país a combatir a la delincuencia organizada. Son cada vez más las voces de los políticos estadounidenses que hablan de este fenómeno. Como pueden ver en su pantalla, tenemos a este político que se llama DeSantis y dice, dice de manera directa que sí va a mandar, si es que llega a ser presidente de Estados Unidos, dice que sí va a mandar tropas estadounidenses a nuestro país con ayuda o sin ayuda del presidente, pero también, pues, implicando que ellos van a elegir cuál va a ser nuestro próximo presidente. Y eso, señores y señores, se me hace de pésimo gusto. Vamos a escuchar lo que dijo el aspirante estadounidense a la presidencia de la República. Le preguntaron que si va a usar drones en contra de combatir las organizaciones delincuenciales y él dice, a ver, yo dije que voy a usar lo que tenga que usar, si tengo que usar la fuerza, voy a usar la fuerza. Y si son drones, voy a usar drones, si es al ejército, voy a usar al ejército. Eso no lo dijo, pero continúa diciéndolo en el video, vamos a escuchar. Pues prácticamente dice que los va a equiparar a organizaciones que causan miedo en la población para que de esta manera el gobierno de Estados Unidos pueda, pues, ingresar y pueda atacarlos. Aquí le dice de manera muy clara cuando responde a la pregunta. Dice, vamos a tratar de hacerlos, de llevarlos a juicio y dice que no solo por los delitos que tengan en su país y si los delitos ocurren fuera de su país, pues van a hacer lo que tengan que hacer, pues implicando, ustedes como ya habrán escuchado, implicando el invadir a nuestro país con este tipo de drones y con otros más, que esto ya me parece que cae en lo cínico. Ahora, hablando del caso de Marcelo Ebrard, ya ustedes saben que Marcelo Ebrard es un neoliberal, ya ustedes saben que Marcelo Ebrard, pues es izquierda de nombre, porque él, en realidad, tiene cartera de derecha, él viaja como de derecha, vivió en el extranjero como los de la derecha, se preocupó muy poco por la gente. En realidad, hay que decirlo, ¿cuándo han visto que Marcelo ande sin corbata saludando a la gente? ¿Cuándo lo vieron? Cuando fue canciller saludando a los migrantes de los pueblos en otros países. Yo nunca lo vi, yo nunca lo vi, siempre vi a Marcelo cercano a las cúpulas panistas, siempre vi a Marcelo cercano a los gobiernos de derecha, y hoy tengo un testimonio del presidente Donald Trump, que dice que Marcelo Ebrard, pues era prácticamente su empleado. Vamos a ver, este Twitter dice, hoy Trump se burló del presidente, a ver, porque aquí Foreign Affairs es como le llaman, pero dice, hoy Trump se rió del canciller Marcelo Ebrard por haber aceptado el movilizar 28 mil tropas mexicanas para detener a los migrantes, y se burló también por aceptarlos a quedarse en México. Vamos a escuchar lo que dijo el expresidente Donald Trump, lo voy a tratar de traducir de la mejor manera posible, vamos a escuchar. Y él dijo, ¿puedo dejar la rueda para hacer un llamado? Le dije, cinco minutos después, él vuelve. Señor presidente, estaríamos honrados por asistirle a usted con 28,000 soldados. Dice que la negociación, pues prácticamente Marcelo Ebrard aceptó todas las condiciones que lo dio, como si él fuera un simple empleado del Pentágono, y además dijo en este video que tardaron más tiempo en hacer el papelito, tardaron más tiempo en redactar el contrato de la negociación, que la negociación misma. ¿Por qué? Porque, insisto, Trump dio a entender que el canciller Marcelo Ebrard, pues trabajaba y defendía sus intereses. Y aquí hay algunos elementos de la Guardia Nacional siendo movilizados. Dice México, manda 15,000 tropas a la frontera sur. Ustedes podrán ver, vamos a escuchar. Oye, mira una cosa, yo me voy por el otro carro para ustedes, les voy a traer mi chofer. ¡Armando! 15,000 tropas. 15,000 tropas, ya recordarán ustedes cuando fue lo de los migrantes, lo de la caravana. Aquí hay otra por ejemplo. Tremenda la movilización que se dio, tremenda la movilización que se dio en aquel entonces. Así que, pues, no me cabe duda, no me cabe duda, que el candidato de Estados Unidos, que el candidato de las cúpulas, que el candidato de George Soros, es nada más y nada menos que el señor Marcelo Ebrard. Un candidato globalista dispuesto a ceder los recursos de nuestro país a cambio de un puesto en la masonería, a cambio del entreguismo total, a cambio de considerarse superior, no sé a cambio de qué. Lo que sí sé es que es a cambio de dinero a entregar la soberanía que no es de él, que es de los mexicanos. Amigas y amigos, esta es mi opinión, pero dime, ¿tú qué piensas al respecto de Marcelo Ebrard? ¿Vas a seguir apoyándolo? ¿Crees que Marcelo representa la cuarta transformación? ¿Crees que Marcelo representa una persona que va a defender los derechos de los trabajadores? ¿Una persona que va a defender el derecho de la vivienda? ¿Una persona que va a defender el salario mínimo? Yo, verdaderamente, por lo expuesto en este video, no lo creo. Amigas y amigos, recuerda que la historia la hacemos todos, así que Infórmate Actúa y por México en Marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!